Saludos para todos. En esta ocasión voy a explicar lo que es el cifrado académico. Tenemos dos estilos diferentes que los vamos a unificar, que es el cifrado americano, que corresponde la letra A a la, si, do, re, mi, fa, sol. La letra H se utiliza cuando se está hablando de la tonalidad de SI, pero hay ciertas modulaciones y para no confundir, por ejemplo, un SI bemol mayor con un SI mayor. Y entonces ahí es donde se utiliza como segunda opción la H cuando se va a utilizar dos tonalidades diferentes que corresponden a la misma nota. Y el cifrado que está en números romanos, que esto es el estilo antiguo de la armonía europea. Por ejemplo, Rimsky-Korsakov o Paul Hindemith en sus tratados de armonía utilizan los números romanos. Siempre del primer grado al séptimo grado. Entonces cada grado tiene un nombre que es muy importante saberlo. El primer grado se llama tónica, el segundo grado se llama supertónica, el tercer grado se llama mediante, el cuarto grado se llama subdominante, el quinto grado dominante, el sexto grado superdominante y el séptimo grado sensible. Es muy importante saberlo de memoria. Tónica, supertónica, mediante, subdominante, dominante, superdominante y sensible. A la hora de utilizar este cifrado con números romanos, lo vamos a colocar sobre el bajo, o sea la nota más grave de un fragmento musical. Por ejemplo, si vamos a tener cuatro voces, vamos a tener bajo, tenor, contralto y soprano. Entonces, abajo del bajo es donde vamos a colocar nosotros este cifrado con números romanos. Y este cifrado nosotros lo vamos a utilizar únicamente para identificar las tonalidades principales y lo vamos a colocar arriba del lado izquierdo de la voz más aguda, que en este caso sería el soprano. Bueno, entonces, los números romanos es importante poder combinar lo que son mayúsculas y minúsculas. ¿Por qué es tan importante saber combinar cuándo es un número romano en mayúsculas y cuándo en minúsculas? Pues es muy sencillo, es para comodidad de poder analizar toda la concatenación de las voces. Porque los números romanos en mayúsculas los vamos a utilizar para acordes mayores o acordes aumentados. Y en minúsculas lo vamos a utilizar para acordes menores o acordes disminuidos. En el caso de las cadencias, que lo voy a explicar posteriormente en una clase, ahora solo voy a mencionarlos rápidamente. Cuando se trabajan las cadencias, voy a hacer el ejemplo con primero, cuarto, quinto, primer grado. En este caso, si nosotros tenemos este cifrado, vamos a saber que estamos en una tonalidad mayor del primero al cuarto grado, o sea, de tónica a subdominante, dominante tónica. Pero, ¿qué pasa si el cifrado estuviera de esta forma? Quiere decir que es un acorde mayor en tónica, un acorde de subdominante mayor, un acorde dominante mayor, pero va a concluir con una tonalidad menor. Si fuera así el caso, entonces sería primer grado mayor, cuarto grado menor, quinto grado mayor y primer grado menor. Bueno, y el caso del cifrado americano, voy a concluir de la siguiente forma. Se utiliza solo las letras mayúsculas, bueno, hay otros tratadistas que usan otros recursos, porque la armonía es, hay muchas técnicas, ¿verdad? No es, esta es la única técnica, esta es la técnica que yo utilizo con mis alumnos, porque es la que ha funcionado y ha sido muy práctica. Entonces, vamos a utilizar, si estamos en una escala mayor, vamos a colocar la tonalidad, por ejemplo, que fuera fa mayor, vamos a poner la m mayúscula. En el caso que fuera fa menor, vamos a poner la m minúscula. Muchas gracias, que pasen un buen día.